María Ángel, muy buenos días para usted y para los televidentes. Efectivamente, hablamos del diputado venezolano, el político Richard Blanco, quien ayer en horas de la mañana cruzó esta extensa zona de frontera por una de las trochas y, por supuesto, pasos ilegales que se encuentran en norte de Santander. Lo hizo por uno de los puntos ubicados en Puerto Santander, atravesando el río Guarumito de esta zona de frontera. Y, pues, como usted lo mencionaba, María Ángel, este diputado es acusado de rebelión y es por esto que estuvo dejando el régimen de Nicolás Maduro. Cabe resaltar que estuvo 40 días refugiado en la Embajada de Argentina, ubicada en Caracas, por supuesto, en el vecino país de Venezuela. Al llegar a territorio colombiano, el diputado Richard Blanco ha señalado que le estará solicitando al gobierno de Iván Duque que se continúa adelantando la presión necesaria para poder lograr la salida de Nicolás Maduro del poder, conformando una coalición militar lo antes posible. El diputado también señaló que estará conociendo de antemano, y por supuesto de primera mano, lo que está sucediendo con los exmilitares venezolanos y expolicías que se encuentran aquí en esta zona de frontera y que, por supuesto, espera escuchar lo que ha venido pasando con algunos de los aliados de Guaidó que estuvimos mencionando ayer en primera emisión con el tema de los dineros para las ayudas humanitarias. También Blanco hace parte de uno de los 14 diputados venezolanos a los que la Fiscalía en Venezuela relaciona con la rebelión de abril que el gobierno de Nicolás Maduro controló sin víctimas fatales. Esto sucedió en las últimas horas. Llega Richard Blanco a esta zona de frontera, un diputado señalado de rebelión estuvo también en la capital del norte de Santander, exactamente en el barrio Cundinamarca. Esta fue su primera parada con el padre Miguel San Miguel, donde él atiende allí a exmilitares y expolicías venezolanos. Esta fue la primera parada que hizo Richard Blanco, pero estaremos ampliando más en la emisión central de Oriente Noticias sobre la llegada de este diputado.